Más de 50 millones de dólares en inversión proyecta Cancillería Cerrar este 2023, una cifra mayor a la registrada durante el año pasado en el que se contabilizaron 45 millones de dólares. La viceministra Adriana Miras se refirió a algunos proyectos que se esperan desarrollar con empresas extranjeras. Nosotros tenemos en perspectiva ASL de Bélgica que vendrá en los próximos meses, estamos ya trabajando con la empresa brasileña Embraer también para que aporten al desarrollo del aerocluster salvadoreño que será inaugurado oficialmente en los próximos días. También hemos recibido inversión de otros destinos como Arabia Saudita, trabajando directamente de la mano con ellos. Estamos trabajando también con la Unión Europea, con Euracen que es la Cámara de Comercio que ve Centroamérica directamente. Tenemos en perspectiva traer empresas también para que revisen los proyectos como Tren del Pacífico y el Metro. Además, resaltó la venta de productos artesanales y de moda, así como de café. Me reuní esta semana con la Asociación de Mujeres Indígenas. Ellas compraron solo esta semana 20 mil en productos de moda y en productos de artesanía y vamos a empezar a colocar en línea productos de emprendedoras salvadoreñas en estos rubros. Tenemos también en perspectiva colocación de café, ya nos está comprando la empresa Happy Goat Coffee desde el año pasado gracias al trabajo de nuestra embajada y ha venido una delegación de cafetaleros este año que se reunió con el Consejo Salvadoreño del Café para colocarlo, al igual que una empresa japonesa que va a vender solamente café de El Salvador. Importante mencionar también con la BATSA, que es la empresa italiana de café más grande, estamos colocando café salvadoreño directamente. Actualmente son más de 20 embajadas que cuentan con consejerías económicas, las cuales consisten en que una persona es la encargada de promover el turismo y productos salvadoreños, así como para atraer inversiones. Nosotros estamos en previsión de abrir más consejerías económicas, vamos a colocar una en nuestra nueva embajada en Singapur, que fue inaugurada oficialmente por la señora canciller este año. Singapur es un destino fundamental para nosotros, ya recibimos las primeras perspectivas de inversión también. El Salvador es uno de los dos países de Centroamérica que están ahí. También con Arabia Saudita tenemos la perspectiva de tener inversión en los grandes proyectos de infraestructura del país. Esa misma intención la hemos recibido en el marco de la Unión Europea. La vicecanciller detalló que se están colocando consejerías económicas en Washington, Nueva York, Los Ángeles y en el Doral, en Estados Unidos. Este es un informe de Marcela Rivera.